Ya está aquí el nuevo fenómeno de la comedia mundial, en el film más sorprendente del año. Yahoo Sirius es el jovencito Einstein. Albert, Albert Einstein. Está destinado a crear las teorías científicas más poderosas de la historia. Es la fórmula para dividir los átomos de la cerveza. Solo una chica es tan brillante como para comprenderlo. Me llamo Marie. Marie Curé. Y solo un hombre es tan vil como para robarle. Albert descubre que en la gran ciudad hay cosas aún peores que el pastel de gatos. Por ejemplo... Una bomba tónica. Si alguna vez el mundo ha necesitado una teoría nueva y revolucionaria, es ahora, por fin, la increíble historia jamás contada del mayor cerebro de todos los tiempos. Albert Einstein. Buscador de emociones. Amante. Aventurero. Genio. ¿Quién es ese párpago? Soy de Tasmania. Yahoo Sirius es el jovencito Einstein. Una película seriamente divertida. Aventurero. Aventurero. Gracias.